Rara como encendida Te hallé bebiendo linda y fatal Bebías y en el frago del champán Lo que reías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos en un eléctrico ardor Tus lindos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol los ha embriagado Que me importa que se rían Y no llamen los dopados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Y esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mira lo que quedó Que grande ha sido nuestro amor Que grande ha sido nuestro amor Esta noche, amiga mía Esta noche, amiga mía Y esta noche, amiga mía Y esta noche beberemos Y esta noche beberemos Porque ya no volveremos Queremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mira lo que quedó Open la pena Gracias por vernos Tres cosas que más Y así Un saludo Que grande ha sido nuestro amor Que ha sido nuestro amor Queührtitions Y entonces Y Min